¿Qué tal gente? Bienvenidos a otro... ¿Qué puede ser esto? Hubo una especie de unboxing. Esta cosita yo la vi que la vendían solo en la edición especial de Nino Kuni. Pero, bueno, es el libro. En sí es el libro de... no recuerdo cómo se llama. Yo la vi que les postearon unas fotos en un foro y dije, oh Dios, se ve bastante padre. Me puse a buscarlo y 90, 95 dólares, 80, así. Y usado, bueno, algunos nuevos. Supuestamente yo lo compré nuevo. Vamos a ver si sí es... porque no tenían fotos cuando yo lo compré. Vamos a ver si es cierto que está nuevo o no. Ah, de hecho... bueno, está en japonés, pero de hecho es que lo vi y se me hizo tan precioso el maldito libro. Que en cuanto lo vi me puse a buscarle, a buscarle y a buscarle más o menos buen precio. Ahí me salió en 35 dólares. Supongo que no está ni tan bien ni tan mal. No lo he sacado. Tan solo rompí esta cosita. Fue lo único que hice abrir aquí por... pues por desesperación de quererlo sacar rápido. Pero bueno, vamos a sacarlo. Ya lo dejo de empezar a aburrir tanto y vamos a sacarlo. Mira, Nino Kuni... es que está escrito con una letra bastante fea. Magic o Matic. Diría que es Magic Master Limited Book. Ok, Nino Kuni Magic Master Limited Book. Está escrito bastante feo, ¿verdad? Pues bueno, esperemos que... esperemos que sí sea nuevo y que esté bien cuidado. Es que de verdad me encantó este libro. O sea, me encantó desde que vi unas cuantas fotos y dije... Wow, tiene que ser mío. Tiene que ser mío. Esperemos que no me pase como en el Hyrule Historia. Que yo lo compré supuestamente en español porque yo no lo quiero en inglés. Lo compré supuestamente en español y me llegué en inglés la chingadera. No lo regresé porque de hecho me costó 20 dólares y el Hyrule está como en 30 dólares. Y pues bueno, o sea, como sea. O sea, me llegó a un buen estado. Ok, me lo quedo. Pero sí, se me dio algo de coraje eso. ¿Están aquí? Solo salga una caja de Fenix. Ok. Déjenme quitar un poquito esta de cámara porque acabo de ver que tiene mi información del otro lado. Así que solo déjenme quitar mis etiquetas y... Ponemos... Ah, no. No, no es mi información. De hecho pensé que traía mi dirección, pero no. Miren. Ok, vamos a quitar esto. Qué bonito detalle que tenga esta nota. Qué, qué, a ver, qué precioso detalle. Que tenga esto, esta pequeña nota. Cualquier problema o... Pues yo, lo que sea, Jackie. De hecho viene de Hong Kong. Esta cosa yo lo compré hace como dos semanas. Estoy, espere, espere, espere. Ay, por fin llegó. Espero que, bueno, solamente una pequeña nota de... Espero que esté feliz con el servicio. Cualquier duda, pregúntame, bla, bla, bla. Y ya ahora sí que lo que viene siendo la información. El número de serie. El tracking de... Para el FedEx y todo eso. El aire y lo que... Ay, ya pasamos a lo que... Ahora sí que a lo que sigue. De hecho viene muy bien envuelto. Miren, sí. No sé si se pueda apreciar en el video. Está grueso este hule espuma. O sea, no solo es el pequeño hule espuma encima. Trae como otro hule... Arribita, miren. Creo que sí se ve aquí. Déjenme señalar. Aquí lo que es esto creo que sí se ve. Está un poquito grueso. Está como unos dos centímetros. Está bastante grueso. O sea... O sea, sí se molestaron por proteger muy, muy bien el libro. Y tiene buen tamaño. De hecho tiene tamaño de una biblia. De hecho tiene muy buen tamaño. Así que qué les parece si... Pasamos a abrirla. Con mucho cuidado. Ok. Ahí está. Está muy bien apretada esta cosa. Gracias a Dios que ya tengo un tripoide. Si no, eso hubiera sido un gran problema. Miren nada más qué belleza. Miren qué belleza. Dios mío, miren qué precioso. Y aquí lo tienen frente a ustedes. A ver, déjenlo como de frente al tripoide. Ah, miren nada más. Qué precioso. Espero que se aprecie en el video, pero... Esta cosa brilla. Bueno, no solo el reflejo del cristal. Bueno, del plastiquito. Brilla. O sea, de verdad. La pequeña tapa refleja. La luz está brilloso. Y miren aquí, en japonés. Es un pequeño detallito. De verdad, sí se ve hermoso. Miren, lo que voy a hacer ahorita es parar el video. Bueno, o sea, ni siquiera lo van a notar. Solo voy a parar el video y ya lo voy a mostrar así lo que viene siendo por dentro. Solamente lo voy a parar porque sería un poquito molesto como que abrirlo aquí y me voy a acomodar bien. Porque si se dan cuenta estoy de lado. O sea, solo vean mis manos, no estoy frente al tripodio y estoy de lado. Así que la voy a parar y me voy a acomodar. Y pues ya estamos de vuelta. Creo que ya me acomodé un poquito más. Aquí ya tengo más. Todo un poquito más versátil. Y... ¿Qué les parece si procedemos a abrirlo? Vamos a... Ok. Cuentamente. Adiós, plastiquito. Con esto ya te quedé mucho valor. Esto te quedo bien, cuidado de no romperlo. Mucho cuidado porque la quiero conservar. Ok. No se maltrató. Quizás vaya a dar a mi 3.10. No sé. Está bastante buenito. Se quedó bien, cuidado. Ok. Te quedo bien con cuidado. Y vamos a empezar. No creo que deben... Bueno, mostrar todo el libro, pero... Vamos a mostrar algunas páginas. A ver. De merito como se debe. Y miren, hasta aquí se ve como por colores. Hasta parece una biblia. De verdad se ve bastante precioso. Mira nada más. Sí parece una biblia. Qué hermosa esta cosa. Aquí le estoy viendo un pequeño arañazo. Aquí se ve un poquito maltratado. Ah, por aquí también me ven ligeramente maltratado. Pero, ok. Nada resaltable porque sabe cómo se de nuevo. Estaba sellado. Vamos a pasar a la primera página. Ok, no hay nada en la primera. De verdad parece una biblia, pero miren estos hermosos. Y de hecho si sintieran las páginas, no están muy gruesas que digamos tampoco. Es buen papel, pero no están muy gruesas. Miren los canches. Qué belleza de verdad. Miren nada más. Yo de verdad quisiera saber qué demonios dice aquí. De verdad quisiera saber qué demonios dice. Esta no es japonesa, aparte de todo. Miren nada más. Saben que me recuerda un poquito como un poco, bueno, no solo a mitología como Zelda. Ya sabemos que también tiene su pequeño vocabulario. Bueno, su pequeño alfabeto. Creo en el Skyward Sword. Pero miren nada más. Ya se ve muy bien. Esta horrible criatura gigantesca. Esta es ser angelical. Esta otra que parece ser, yo que sé, alguna especie de profeta. Esta otra cosa en el cielo. O sea, se ve bastante bien el mundo o algo así. Un esqueleto. Guerreros. Se ve un poquito como maya, como inca. Más o menos. Ahora vamos a cambiarle. Esto parece una guía como de Dragon Quest, más o menos. Si se ponen a ver, parece como de Dragon Quest. Supongo, ya que lo está enumerando, no sé, porque aquí trae páginas. Bueno, trae números. No sé si será como lo que va a estar en las páginas o no sé, pero ¿qué? Se ve bastante, bastante bien. El mago. Miren nada más todas las descripciones que tiene. De hecho, aquí veo que está describiendo las pociones, el báculo, el libro que trae en las manos. Déjame acercarlo. Ahí está, ahí se ve un poquito. ¿Que por qué lo compré en japonés? Y supongo que ni siquiera está en español o, bueno, en español es imposible, en inglés. Supongo que ni siquiera está en inglés, pero no me importa. Es que, de ver, se ve tan precioso este libro. Solo miren las ilustraciones. O sea, se ve tan precioso que no me importa que esté en japonés. Quisiera saber qué demonios está diciendo aquí. De verdad, aquí podría pasar horas. Miren, aquí están enseñando unas técnicas. Por ejemplo. Miren, aquí está también una escritura. Aquí no sé, esto es el báculo. Aquí sí, esto me recuerda al Señor de los Anillos. De hecho, miren, aquí se ve que está invocando algo. Parece que sí, es en el fondo del mar. Más bien, está a la orilla del mar y parece que está invocando algo desde el cielo. Ok, esto no es nada. Miren, esto es que podrían ser como runas. Se ve bastante bien. Y nada más se ve bastante, bastante bien. Vale. Perdón si no hablo mucho, pero... Es que sí, sí estoy... Ahorita lo estoy echando rápido, pero sí, sí me voy a regresar a verlo. Pero vaya. Es toda una belleza este libro. De verdad, yo sí estoy maravillado. Inclusive más que con el tonto Jairo en la historia, que está padre y todo, pero bueno. Ahorita solamente quiero como pasar un poquito más rápido las páginas. Muchas simbologías por aquí y por allá. Ok, vamos a darle... Hasta aquí se acaba, sí. Aquí tenemos un montón de números en estas casillas, que no sé qué podrán ser. Esto parece una luna. Ok, vamos a seguir avanzando. Más simbología. Bueno, me imagino que no solo tiene demasiado... Oh, miren, aquí se está viendo cómo las están escribiendo. Incluso ya te lo ponen dos colores diferentes. Ok, bueno. Y ya que está tachado, me imagino que puede ser algo así como la magia prohibida, porque aquí está tachado. Bueno, el primer capítulo fue como simbología. Miren, el segundo, de verdad, de verdad, esta cosa parece como... ¿Cómo podríamos decirlo? Como un diario de alquimia, porque... Miren, ahora ya están pasando otras descripciones. Aquí estamos viendo lo que vienen siendo pociones. Aquí como encantamientos. Un mago. Bueno, un genio. Sí me encantó este libro mucho. Miren, ahora estamos viendo las armas. Vamos a pasarle un poquito más. Sí, miren. De hecho, aquí estamos viendo las garras. El equipo. Esto parece ser una armadura. Y regresamos. Y llegó un mensaje y se para el estúpido video. Es lo malo de estar grabando con el teléfono. Miren, nada más. Los cascos, las armaduras, las capas, los anillos. Ok, son... Miren, hasta los alimentos, las bebidas y esas cosas. Oh, estas cosas me encantaban de PlayStation 1. Precisamente que traían aquí su pequeño blog de notas. Un poco también lo traía el PlayStation 2. Sería horrible querer escribir algo en él. De verdad, sería horrible. Ahora vienen las armas. Miren, esto me recuerda mucho a Dragon Quest. No sé por qué, pero me recuerda un poco a Dragon Quest. Como los personajes. Ah, las espadas. Miren las espadas. A ver, vamos a ver. Déjenme la pongo cerquita. Para que puedan ver un poquito de cómo son las espadas. Miren nada más, qué belleza de verdad. No me canso de ser. Es una belleza esto. Ok, ya me saltó algunas páginas. Pero vamos a seguir porque sí quiero como mostrar. Esperamos que se pueda mostrar todo en este video. También no quiero hacerlo tan aburrido ni tan alargado. Solamente quiero que vean lo que tiene el libro. Aquí hay un colmillo. Ok, aquí ahora pasamos a la sección. Todo esto viene siendo... No sé cómo se diga esto que va en las manos. O sea, vienen siendo garras. O sea, ahorita estamos en la sección como de armaduras, cascos, escudos. O sea, todo eso. Por más que yo lo acerque mucho, mucho no se va a alcanzar a ver el dibujo tan detallado que tiene. O sea, por mucho que yo lo intente acercar a la cámara, está muy muy bien detallado todo. Miren nada más, qué belleza. Ah, esta armadura se ve preciosa. Miren. Miren nada más, qué preciosura de armadura. Ahora vienen las túnicas. O las ropas de noble, por ejemplo, esta miren. Ok, vamos a seguir avanzando un poquito rápido. Se vendrían siendo los trajes enteros. Por ejemplo, este que parece de mago. Estos pueden ser escudos. Sí. Bueno, este parece un casco romano. Este parece africano. Este también parece africano. Este se parece al de los... El equipo del NBA. Ustedes saben por qué. Miren nada más. Ah, estas parecen ser medallones o algo parecido. Ok, vamos a pasarlo así un poquito rápido. Las esclavas. Estas parecen ser gemas. Bueno, gemas. Zapatos. Bueno, en sí estamos en la sección de aditamentos. Oh, miren, está precioso. Sí, esto. Clásico de lentes japoneses. Oh, y está belleza. Miren. A simple vista, ¿qué les recuerda? A mí me recuerda a Link. No sé por qué. Solo me vean ese gorro largo. O sea, viéndolo así de rojo de rápido parece Link. Miren esta maquinaria de steampón. Ok, vamos a ir avanzando. Ahora sí viene con la sección de pociones. Alimentos, comidas, bueno, ese tipo de cosas. ¿Saben qué estaría precioso? También me tengo tantito para mencionarlo. Tener algo así, pero de Castlevania. No sé si existe algo así, pero me gustaría tenerlo, por ejemplo, así, pero a color en Castlevania. Aquí, de hecho, se ve hermoso. Se ve hermoso que esté en blanco y negro. O sea, solamente algunas cositas como estos kanjis diciéndote el nombre del objeto color. Se ve bastante bien. Es que, de hecho, este, no sé si se alcanza a ver en la página, le quisieron dar ese efecto como del libro desgastado y se ve muy bien. Porque, miren, en algunas partes es un poquito más oscurecido. O sea, como que le quisieron dar ese toquecito. Miren, y aquí también se ve muy bien, aquí, los mini kanjis que te están separando. ¿En qué sigamos avanzando? Oh, miren, estas bellezas, de verdad. Parece entre una biblia y un libro de historia viejo. De hecho, ¿saben lo que me duele? Pensar que no puedo leer nada de esto, que no sé lo que me está diciendo. Porque me encantaría, de verdad, me encantaría. Ya pasaría horas y horas leyendo todo esto. El problema es que no lo voy a poder leer nunca. Pero no importa, son una pieza de colección única. No dudo que esta cosa, miren, se parece... Ah, me iba a decir a Ghibli que estúpido soy. Y pues claro, son diseños de Ghibli. No dudo que tal vez este libro después incremente su valor. Porque de hecho, sí, como les dije, ya lo vi 90 dólares o así, o más caro. Miren, esto y este color. A mí me costó 35. No me importó gastar los 35. Creo que más 4 de mí. O sea, al final pagué casi 40, pero no me importó. O sea, debe ser una belleza este libro. Miren, ya por fin entramos a color y de hecho se ve bastante bien como el libro, como el efecto desgastado y este pequeño recuadrito en blanco ya con el dibujo a color. Se ve bastante bien. Este sí lo vi en la demo. Este pequeño demonio yo lo vi en la demostración. Ah, este también. Ahí está. O sea que ahora entramos como a la sección de criaturas, ¿verdad? Ah, miren, qué bien adulto. No puedo decir mucho de acuerdo porque en sí no lo jugué. Yo solo jugué la demo. Pero qué buena imaginación tienen estos estudios. Y además están en una pose como sugestivamente sexual. Ah, miren, sabú, mafú. Ok, sí, vamos a pensar bien. Este es un poquito de las criaturas. Bueno, de hecho está bastante bien complementado todo. Yo quisiera saber qué dicen aquí. Por ejemplo, miren, aquí están los círculos, los triángulos, estas figuritas que no van a girar. Me voy a echar la nakada diciendo... Híjoles, hijo, se ve bien chido. Ha de decir cosas bien chidas aquí. Ahí sí me salió el naco, pero ha de decir cosas bien chidas aquí. Miren esta preciosura, miren esta preciosura. Acá si no les encantaría tener una de aquí. A ver, miren qué día. Ok, vamos a practicar. Ah, este se ve hermoso mucho. Mucho para los que nos gusta dibujar. Estoy viendo varios diseños. Bueno, de verdad, se ve muy bien. Se grabó, se me cortó rápido. Ahora están contando como historias. Miren, aquí hay un cazador y una criatura. O esta especie de demonio que le está saliendo del gorro. Ok, ya llevamos el libro. Vamos a darle un paso un poquito acelerado para cobrirlo todo más que nada en el video. Ok, miren, son criaturas, lo vamos a saltarles un poquito. Relojes. Es un gigante entre las montañas. Vamos a cortar un poco más algo acoló. Y bastante llamativo ahora otro mural, pero acoló. A ver, déjenme observarlo un poquito. Ok, déjenme lo acerco para que puedan ir observando también. Muy bien, muy bien. Me hubiera gustado hasta tener un pequeño póster de estas cosas. Pero bueno, así avanzando. De hecho, ¿saben qué? Pienso que inclusive a alguien que no es game man. Que simplemente le guste un poquito de la historia o libros antiguos. Pienso que si le enseñas esto, sí le va a gustar. O sea, solamente como pasar un rato viéndolo. De hecho, ahorita lo estoy viendo de rápido. Después lo voy a regresar a ver lentamente. Me voy a echar un rato y viéndolo detalle por detalle. Sí me estoy matando un poquito la experiencia ahorita. Porque estoy como que pasando páginas rápidas. Pero ok, miren, estas son criaturas. Vamos a avanzar rápido. Ok, todo esto son criaturas. Vamos a saltar a las criaturas. Ahora vamos al capítulo 6. Ah, miren. Crónicas de Narnia. Miren lo primero que no te pensé. Crónicas de Narnia. Ok, vamos a continuar. Esto pareció oscura. Yo sigo asombrando en el camino. ¿Cuánto texto tiene esto? Y a los japoneses les encanta leerlo. Más y más texto. No tendría mucho caso de detenerme. Porque solamente es texto. Hay otro mural. Me están encantando ese mural. Sigue siendo que se ve como un poco inca. Como de un poco, no tanto azteca. Sigue como un poco inca. Aquí lo tenemos. Aquí se ve más texto. El dragón. Más texto. Supongo que son como historias. Porque si se dan cuenta, están contando. Bueno, están sucediendo diferentes cosas aquí en las imágenes. Supongo que son como historias cortas. Miren esta belleza. Déjenme acercarla. Ah, continuamos. Bueno, una serpiente. Miren un mapa. Ahora sí. Algo que podamos entender. A ver, déjenme lo deslizando poquito a poquito. Para que lo puedan apreciar. Ok, continuamos. De hecho es un laberinto. Miren, aquí está la flecha de la salida. El inicio y el camino que tienen que ir siguiendo. Ok, continuamos. Más imágenes. Ya casi acabamos. Sí, ya casi. Qué preciosura. Qué preciosura aquí. Miren esto. Vamos a continuar. Solo un pequeñotito. A ver. Ahora ya llegamos a capítulo 7. Ay, miren esta belleza. A ver, a ver. Vamos a detenerlo aquí tantito. Mientras lo voy viendo un poquito. Lo que viene siendo su mapa del mundo del Ni Mokumi. Ok, ahora vamos a irlo acercando poquito a poquito. Poquito a poquito para que lo puedan explotar bien. Ok. Ahí vamos. Esto estaría muy bien tenerlo en... Cómo... Cómo les estaba diciendo en un póster para poderlo enmarcar. De hecho a mí me gusta mucho enmarcar los mapas. Aquí arriba tengo el de Skyrim. Hasta el final lo enseño porque ahorita no quiero mover la cámara. Aquí hay otro. Aquí vamos a acertarlo. Ok, vamos a pasar al siguiente. Mira, aquí creo que está enseñando justamente la región a la que pertenece. Porque está resaltada en el mapa. Ups. Ya casi la acabamos. La acabamos. Lentamente. Miren un gato. Continuamos. Aquí está otra parte del mapa. Aquí creo que es el anterior. Me parece que es el mismo. Solamente están describiendo otra zona. Entonces vamos a continuar. Esto parece una especie de plátano. Así es aquí. Un pequeño sujeto. Otro mapa. Ahora sí. No, creo que es el de hecho. Es otra parte del mismo mapa. Solo que está ampliado. Se está acabando. Me está costando el trabajo. Aquí hay otro mapa. Vamos a poner un gran. Es el mismo mapa. Solamente están como mostrando diferentes secciones. Pero de hecho viene siendo el mismo mapa. Una pirámide en una ciudad. Pero en última página. Un hermoso dibujo. Que parece ser una ciudad. Y miren. Nos dejan aquí precisamente lo que estaba diciendo. Que esta especie de runas. O como decirlo. Como alfabeto. Que de hecho. Entonces esto viene siendo dentro del propio juego. Y aquí están en los kanjis. Lo que es cada letra. Pero. De que no sirve verlo. Si no podemos entenderlo tampoco. Bueno. Los números sí. Miren. Al menos podemos ver aquí los números. Aquí podemos ver cuáles son los números. Pero. Todo lo demás no. Pero bueno. Aquí les dejo para que ven un poquito. Lo que viene siendo. ¿Cómo decirlo? Como su. Propia lengua dentro de Nino Kuni. Ok. ¿Sería todo? Sí. Solamente nos dejan otro pequeño escrito. Y ya. Y bueno. Espero que les haya gustado. Perdón si no hablé mucho. Pero sí. Sí quería como ir admirando un poquito. Y de hecho. Miren. Vamos a dar una pasada rápida. Sí. Sí parece una biblia. Si se dan cuenta. Parece una biblia. De hecho. Tiene el tamaño de una biblia. Tiene pasta dura. Como pueden ver. Estos relieves sí se sienten. ¿Qué más puedo destacar aquí? Miren. Ah. Yo pensé que era como un pequeño metalito encima. Pero no. Solamente es del mismo libro. Aquí está el pequeño color que va separando las páginas. Está grandecito. Pesa como. A ver. Como un kilito y medio. Más o menos. Tirando los dos kilos. No está muy pesado. Esto resalta mucho. A ver. Déjenme tocarlo. Puede decirles. Está fijo. No se mueve ni un poquito. Como pueden ver. Me refleja ahí. Sí se ve que aguantaría un golpe. O sea. No es que lo vaya a golpear. ¿Verdad? Pero si por error se nos cae. Es como plástico. No es ni siquiera cristal. Es como un plástico. Pero se le da un pequeño toquecito. Bastante bueno. Y pues bueno gente. Supongo que es todo lo que hay que mostrar. Aquí se los estoy mostrando. Aquí está. Cualquier duda. Comentario. Sugerencia. Como les dije. A mí me costó. Me costó 35 dólares. No sé. Hasta no sé nada de Nino Kun. Y solamente dice que es un libro de magia limitado. Y que creo que venía con edición especial limitada. La que traía el peluche y el juego. No sé qué tan limitado estará. Si de verdad es muy raro. Muy escaso. Pero yo en cuanto lo vi. De verdad me enamoré del libro. O sea. Vi como tres fotos. Y me enamoré de este libro. De inmediato salí a la búsqueda. Pero estuve esperando dos semanas y media. Y hasta que por fin me llegó hoy. No pues. Súper emocionado. O sea. Voy llegando al trabajo. Fíjense. Ni comí ni nada. Solamente directo. Abrí este libro. Bueno gente. Espero que les guste esto. Pues fue algo un poquito diferente. Porque no he visto que muchos hablen de este libro en YouTube. En español. En inglés sí. Muchos lo hacen. Pero no he visto que lo hagan muchos en español. Cualquier duda. Gente. Comentario. Sugerencia de alguna cosa que haga. Algún video que quieran que les suba. Algo así. Pues ahora sí que estoy abierto a comentarios. Cualquier cosita. No quiero ser de esos estúpidos diskey. Diskey youtubers. Que tú les preguntas algo. Y jamás los idios se dedican a contestarte nada. Yo sí. Yo todos los comentarios que hacen en mi canal. Yo sí lo leo todo. Yo leo todo. Todo lo que comentan en mis videos. En todos. Y cualquier pregunta que tengan. Yo sí las respondo. Bueno gente. Pues ahora sí que nos vemos. Oh. Solo les dije me mostrarles en mi mapa de Skyrim. Que sí. Ahí está mi mapa de Skyrim. Como les dije yo sí. Miren. A mi close se ve mi ventilador ahí. Como les dije a mí me gusta. A mí me gusta mucho mucho. De verdad me encanta que los juegos tengan mapas. Yo los. ¿Cómo se llama? Enmarco y los cuelgo en las paredes. Por ahí tengo el de Grand Photo 4. Pero. Este mapa es una belleza. Y pues con la imagen de este mapa. Me despido. Tinta.